El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife y la Patronal Hotelera exigen medidas urgentes para acabar con las colas en el aeropuerto Tenerife Sur y proponen un pacto de las administraciones y asociaciones involucradas, la aplicación de la declaración del aeropuerto como área sensible de 2012, la creación de una figura que coordine estos vehículos de transporte y el refuerzo de los puestos de control de pasaportes. Los empresarios advierten que este problema, que da mala imagen a la isla y afecta al principal sector de la economía, no es puntual y se agrava en la temporada alta turística de otoño e invierno, cuando el número de vuelos se multiplica. El servicio de taxis en Tenerife Sur es exclusivo de los profesionales del municipio de Granadilla, pero en el año 2012 el cabildo autorizó que se pueda reforzar con taxis de otros municipios excepcionalmente. Sin embargo, esta herramienta no ha logrado el consenso suficiente para ponerse en marcha. Las esperas en el control de fronteras han aumentado como producto del Brexit, debido a que los ciudadanos del Reino Unido tienen ahora la obligación de pasar el control de pasaportes.